Bueno, mis amigos, nos encontramos en otro punto de la ciudad, donde se habría suscitado, bueno, un hecho, ¿no? Una niña habría fallecido, ahogada, tras, bueno, haber asistido a un paseo, y bueno, se habría metido en lo que es el río, y habría perdido la vida ahogada, ¿no? Sí, ya estamos nosotros en este momento en lo que es emergencias, entonces atrás ya ha llegado allá la policía, allá la policía, bueno, para realizar todos los peritajes correspondientes, para poder, bueno, tener más datos acerca de este lamentable fallecimiento. Según datos preliminares que tenemos, que, bueno, se habrían pasado, es de que habría asistido a un paseo, y es ahí donde, bueno, habría fallecido ahogada, ¿no? Vamos nosotros en este momento, estamos a la espera en este sector, para recibir más datos, ¿no? También tenemos un caso que en Bermejo se ha suscitado, aprovechamos para, bueno, poder informarles, se habría suscitado un atraco a una casa de cambios, donde, bueno, ha terminado con un herido y una persona fallecida, ¿no? Bueno, ya tenemos una publicación anterior con, bueno, imágenes, gracias a nuestros reporteros, también en Reporteros TNT, en Bermejo, que nos van también pasando la información, agradecer estos últimos momentos, estamos con lo que es todo el departamento, ¿no? Ya con Reporteros TNT en Yacuiba, en Bermejo, en Terríos, vamos a... Muy buenas tardes, gracias por las condolencias, bueno, un día muy lamentable, ¿no?, para mi hijita, no habíamos esperado que pase esto, pero, bueno, ni modo. Simplemente comunicarles y decirles, bueno, esta actividad no ha sido consensuado con los padres de familia a mi conocimiento, entonces, en el momento cuando se le ha encontrado a mi hija en el centro de salud de San Andrés, estaba realmente sola, no había quien nos informe de lo que estaba pasando. Recibimos una llamada por parte de un familiar, como a las 3 de la tarde aproximadamente, entonces, en la cual se nos indica de que había pasado un accidente con mi hija, pero no nos han detallado en el momento qué es lo que había pasado. Entonces, nos dicen que nosotros nos dirijamos directamente al hospital, nos mandan aquí al hospital San Juan de Dios, aquí averiguamos, aquí no tenían mucho conocimiento, solamente nos dijeron que iba a llegar una ambulancia, pero no. Entonces, yo insistí en llamar, hablé con una persona que es la señora Celia, que me dijo su nombre, en la cual esta señora me indica de que, evidentemente, mi hija se encontraba allá en San Andrés, en atención, sin darme ninguna respuesta en el caso en que se encontraba. Además, a lo contrario, creo que me dio una información falsa, porque me decía de que ya está llegando la ambulancia, que está a dos cuadras, y yo decidí marcharme de aquí, de aquí del hospital, hasta San Andrés, fuimos en un auto y llegamos allá y recién llegó la ambulancia. Entonces, yo pienso que tanto la policía o aquí los del hospital han llegado bastante tarde a auxiliarla. Ya un centro de salud, ustedes saben muy bien, en cualquier provincia no es adecuado como para dar los primeros auxilios. Entonces, es lo que ha pasado. Entonces, han llegado bastante tarde y ahora lo que quiero también hacer notar es, tanto el director como el asesor de curso no estaban presentes. En el momento cuando ha pasado cualquier accidente con cualquier de los alumnos, no siempre conmigo hubiese sido esto, con cualquier hubiese pasado, en el momento debería haber paralizado las actividades. Entonces, creo que estaban en una elección, mi esposa me estaba comentando de que estaba haciendo seguimiento y que seguían las actividades normales. Entonces, como no hubiese pasado nada. Entonces, es lo que llama la atención, de que no se la ha prevenido. Es más, inclusive de que ni siquiera se ha consensuado esta actividad con los padres de familia. ¿Cómo es que llega acá a la piscina? ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde ha sido? Bueno, no tenemos un dato exacto, por eso, como le digo, nadie a nosotros no se ha dado ningún informe de lo que ha pasado. Evidentemente, se ha ahogado mi hijita, es lo que dice la autopsia, no tiene ninguna violencia, nada. Pero lo sé que lo raro es que nadie en el momento haya tomado atención o todos estaban concentrados en las actividades y no así en el resto de lo que estaba haciendo. ¿Hay una piscina o no? No tengo mucho conocimiento. Según tengo entendido, creo que había una piscina. Entonces, bueno, seguramente mi hija se ha debido de entrar a lo más profundo y ya no ha podido salir de ahí. ¿Nadie se dio cuenta? Nadie se dio cuenta. ¿En este lugar no hay un salvavidas o uno que esté encargado o no? A ver, en esta parte del tema del salvavidas y demás cosas, debería prevenir el colegio en este caso. Entonces, imagínense, por ejemplo, si yo estoy llevando alumnos, estamos hablando, no sé, de 300, 400 alumnos, no estamos siendo 5 o 10 alumnos, ¿cierto? Estamos siendo 300, 400 alumnos. Entonces, tienen que controlar tanto el director, los asesores de curso y por ende también deberían estar los padres de familia. Por algo también se elige, creo, cada año dos delegados de curso. Entonces, ellos deberían ser los responsables de tomar todos los recaudos necesarios para que no pase nada a los alumnos. Estaba en primero de secundaria, tenía 13 años. ¿13 años? ¿Qué colegio? En el Colegio Jesús de Nazaret, turno de la tarde. ¿Cómo está el colegio? Totalmente mal, imagínense, imagínense perder a una única hija que estaba por vivir. Realmente mal, malísimo. Todos estamos mal, totalmente consternados por lo que pasó este día. ¿Van a pedir al colegio unas explicaciones? Sí, 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 vamos a pedir, vamos a pedir, mediante la FELCC, mediante la Fiscalía, vamos a pedir un informe claro. ¿Por qué motivo? No han dado, no han dado una atención necesaria, más que todo a todos los alumnos, no solamente a mi hija. Sí, más gracias. Bueno, lamentable esta situación por la que está pasando un padre de familia, hemos podido escuchar, bueno, ya el dato se habría suscitado en un paseo y en la piscina, según todavía no le han brindado ni al padre ese dato concreto de lo que es, cómo habría ocurrido. Los familiares están, bueno, destrozados, la madre, el padre, y como mencionan, una vez que se ha dado este, este, este caso, habría continuado el paseo, las actividades habrían continuado de manera normal, y bueno, vamos a tratar de llegar hasta el Colegio Jesús de Nazaret para poder también, para poder tener, ¿no? Más datos, más informes acerca de este, de este hecho. De Colegio Jesús de Nazaret, turno, tarde, 13 años, tenía apenas la, la menor que habría fallecido. Vamos a cerrar ya la transmisión, mis amigos, 7512, 7598, es el número al cual ustedes también pueden hacernos llegar su información, como en este caso. Danos una llamadita, ubicación, nosotros llegamos de manera pronta, ¿no? Somos todo Noticias Tarija, donde la noticia la haces tú. La UPDES lanza su nueva modalidad semipresencial, que es la combinación de clases online con presenciales. Te cuento mi experiencia. Después de almuerzo repaso mi materia en la plataforma virtual. Es fácil de usar. Martes y jueves tengo clases en línea con mi docente. Sábado llega mi clase presencial. La universidad está muy bien equipada. El domingo se lo dedico a mi familia. Sin duda, la UPDES se adapta a tus necesidades. Aprovecha esta oportunidad. Estudia una carrera semipresencial. Amplificaciones. Hay muchas, pero una sola te ofrece lo mejor. Suco Producciones. Para vivir una fiesta impactante, con luces y sonido, y la mejor animación. Para matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, y todo acontecimiento social. Además, te brindamos el servicio de filmación Full HD, 4K, y transmisiones en vivo, multicámara de tu evento. Comunícate al celular 729-61633. Suco Producciones. La Diferencia para los... La Diferencia para los... La Diferencia para los... Gracias por ver el video.